Vamos con el capítulo 13, Ética y Feminismo, por Amelia Valcarcel. Punto 1. Introducción. Ética y moral no son sinónimos. Las éticas, porque hay y ha habido varias, son discursos racionales y abstractos que buscan y aplican principios por los cuales debe regirse cualquier conducta humana. Enumeran un monto limitado de estos principios, los contrastan con otros similares y, por último, realizan las mediaciones para aplicarlos. Las morales, que también son plurales, son colecciones, ordenadas o no, demandatos que dicen con bastante claridad lo que debe hacerse y lo que debe evitarse. Las éticas tienen una aparición tardía, por lo que certeramente sabemos, tanto como el racionalismo griego y la formación de la ecumene mediterránea. Pero las morales han acompañado a la humanidad desde sus inicios. La moral es parte de la estructura social y antropológica básica, es supervivencial. Todos los grupos humanos poseen una serie de normas que detallan lo que es correcto y lo que está prohibido. Su naturaleza, así como el grado de apremio que utilicen para hacerlas cumplir, son variables, pero siempre castigan su directo incumplimiento y a veces premian con reconocimiento social a quienes velan por ellas. En tal situación, si es estable, el grupo se vale de un conglomerado en el que conviven normas de derecho, alimentarias, vestimentarias, religiosas y morales, que solo se distinguen por el grado de rigor de su exigencia de cumplimiento. Cuando un grupo pone en duda sus normas, se pone en peligro. De ahí que tal poner en duda no sea corriente. Por lo general, cuando los grupos humanos viven aislados, no encuentran situaciones de contraste, esto es, otros grupos con otras normativas que les hagan dudar de la suya propia. E incluso si el contacto se produce, pueden evitarse las consecuencias normativas evitando la situación de contraste. Cada uno se encierra en sus leyes, como en sus murallas, y dictamina que el otro no es del todo humano, y por lo tanto, sus normas tampoco son atendibles y no ponen en cuestión la verdad de las propias. En resumen, en situaciones aisladas y estables, los grupos humanos básicos no han necesitado una ética, sino que éstas se han desarrollado precisamente cuando la confianza en los mandatos heredados se ha socavado por alguna causa importante e inobviable, sea una fuerte amenaza, sea una situación de contraste que no quepa erudir, por ejemplo, una implosión civilizatoria. Cuando un grupo humano ha sobrepasado su horizonte estrecho, etnocéntrico, siente la necesidad de ordenar su experiencia normativa. Para ello suele educir algunos principios más generales que sus normas concretas y también más generales que aquellos de cierta abstracción que les sirven para afrontar situaciones no del todo previstas. Puede decirse que, antes de la separación normativa que se produce en las formas estatales, un grupo humano cualquiera cumple con una serie de normas cuyo nivel de abstracción es variable. Pueden ser tan concretas como las alimentarias y complementarse, sin embargo, con alguna bastante abstracta. En cualquier caso, y a medida que el grupo se vuelve mayor y más complejo, suele ocurrir que se constituya un cuerpo especial de interpretadores, por lo común juridificando o sacralizando a ambos. Este cuerpo educe interpretaciones de los mandatos o dirime cuáles y cuándo deben ser aplicados si chocan, esto es, acumula una casuística. La ética, por ser un recuento de principios generales, sirve para abordar situaciones no previstas y es una invención reciente. Se caracteriza, además, por su universalismo. La ética, con independencia de que lo consiga, busca establecer principios generales e indudables que valgan universalmente. Esto quiere decir que desea desprenderse del endocentrismo. Por lo común, una ética adviene cuando previamente se ha presentado un momento relativista, lo que ocurre como precipitado del contacto entre culturas. La ética intenta restañar la situación apelando a la invención de principios más generales de validez universal. Estos han sido los bien conocidos casos de la ilustración sofística y la ilustración europea, pero situaciones similares pueden rastrearse en otros ámbitos civilizatorios. La extracción, junto con la pretensión de universalidad, son las características principales de las éticas. Cuentan como recursos heurísticos principales con el razonamiento, la demostración de la acuidad de los principios con los mandatos de ellos deducidos, la persuasión, la universalidad y la simetría. Digamos que las éticas inauguran un tipo de razonamiento que se establece también en la vida política y da lugar al discurso corriente de la ciudadanía. Y en este punto es donde el nexo existente entre feminismo y ética se revela con mayor claridad. Punto 2. Feminismo y moral Es un producto, como lo es la filosofía política moderna, del racionalismo aplicado a la tarea de disolver uno de los núcleos normativos más sólidos, el que establece la moral diferencial en función del sexo. Lo hace elevando a la discusión en clave ética y política, esto es, en clave de justicia, las pautas heredadas y, en consecuencia, deslegitimándolas. Siendo un pensamiento político, en modo alguno puede reducirse a una mera colección o adaptación de sus claves teóricas coetáneas. El feminismo comprende al menos cuatro grandes tamos. Un conjunto teórico explicativo codificado en la terminología prevalente que le sea contemporánea. Una agenda, un grupo de interés, o en otros términos una vanguardia. Y por último, una masa de acciones no particularmente dirigida. Con ese despliegue completo no concurre hasta la modernidad, dentro del seno del racionalismo y como corrección universalista de este último. El feminismo pone en cuestión precisamente el bloque más inerte del pautaje recibido, la normativa en función del sexo. Pero para poder hacer tal torsión, para nada intuitiva, se necesita que concurrentemente el propio pautaje más general esté siendo removido. Por utilizar un símil gráfico, para ver un cuadro hay que alejarse de él. Del mismo modo, para observar críticamente las normas heredadas, hay que separarse, aunque sea mínimamente de ellas, y hacer un cuadro general de su tejido. Esto solo ocurre cuando se deja de vivir la propia normativa como si fuera espontánea o indudable, o mejor, natural. El feminismo llama género justamente a ese doblete entre la diferencia biológica, natural, que se solidifica volviéndose diferencia normativa. Y esa diferencia es uno de los núcleos más fuertes de la vida de las comunidades que nos han precedido. Hablar en abstracto de la comunidad compromete poco con la forma efectiva en que una comunidad se produce y reproduce, y además borra las diferencias de género que en ella rigen. Una comunidad no es solo convivencia, tejido social y voluntad, por ejemplo en el intento de mantener la memoria del origen común o la voluntad de diferencia, tal como las comunidades actuales se presentan. Es, en los hechos, también y ante todo, un conjunto de prácticas, entre las cuales son especialmente relevantes las de género. Las mujeres son la invariante de todas las comunidades. Una comunidad supone costumbres, creencias, a veces religiosas, rituales, normas familiares, matrimoniales, vestimentarias, de uso de espacios, de tiempos, tabúes alimentarios, relaciones de los grupos de edad y, en lugar principal, pautaje de los grupos de género. En realidad, este enorme sustrato normativo fue señalado tempranamente por la filosofía. Primero, lo señaló Montesquieu, al marcar la diferencia entre leyes y costumbres y al oponer las normas explícitas, legales y religiosas a las normas que cada sociedad tenía por más seguras. Nota 1. En el espíritu de las leyes, Montesquieu, las costumbres son previas a las leyes y su forma de enunciación es diferente. Pero también leyes penales, religiosas y morales, explícitas, son distintas de las normas que una sociedad sabe realmente vigentes. Por ejemplo, en las sociedades monárquicas, marcadas por la virtud prevalente del honor, dará igual que las leyes del Estado y la religión prohíban el duelo. Este se realizará porque todo varón adecuado sabe que su honor depende de llegar a mantenerlo por medio de él. Así, existirán siempre dos morales, la que se enseña en la educación formal, que se acata pero no se cumple, y la que se aprende cuando se sale del colegio, que resulta ser la que no admite violaciones. Fin de nota. Nota 2. A lo que ahora más precisamente denominamos ética. Fin de nota. 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 Höchst. cloud. del derecho, 14 años posterior a la fenomenología, fin de nota, tal moral, decidió Hegel más tarde, era abstracta. Y cierto que se parece bastante a la que Gilligan llama moral masculina. Esto es así porque Goldberg se inspira directamente en un kantiano, Habermas, a la hora de diseñar sus estadios del desarrollo moral. Pero lo que ella mantiene, que es una moral diferente, femenina, del cuidado, es toda la larga serie de deberes inargumentados asociados además con fuertes sentimientos de responsabilidad y culpa que caracteriza a las morales previas a la libertad de conciencia. Sostengo, por lo tanto, que no se está hablando de una moral femenina, sino de la moral que es forzado a mantener todo aquel que es dependiente, sea mujer, sirviente, esclavo, vasallo o inferior. Concluir que tal conglomerado se tiene por naturaleza parece simplemente una conclusión torpe, carente de sentido social e histórico. Recuperando el tema de las comunidades, he afirmado que en todas ellas el estatuto diferencial de varones y mujeres se mantiene. Siempre hay una eticidad que norma, sobre todo, al colectivo femenino, llámese cuidado, decencia, abnegación o por nombres todavía más sonoros. Y que cualquier comunidad, aunque es vigilante del excesivo individualismo de sus miembros, se fija especialmente en que sean las mujeres las que no se desmanden. Esto es tan conocido que no necesita ejemplos y explica que las mujeres se sientan hipernormadas, no sólo por la existencia de una doble moral, sino por tener que cumplir con el doble o el triple de deberes. Evidentemente, hasta las sociedades más individualistas mantienen cierta tasa, bastante alta, de eticidad. Y todos los reconocemos cuando se produce lo que vengo llamando situaciones de contraste. Por individualista que sea la sociedad en que vivimos, cuando una persona mayor cae enferma, nunca se busca con la mirada a sus hijos varones, sino a sus hijas, hermanas o nueras. Del mismo modo, no se las busca si de lo que se trata es de ejercer presión o violencia sobre extraños. Los papeles, por así decirlo, siguen asignados. Y existen, además, regresos significativos y queridos a esa eticidad grupal en fechas señaladas. Los ritos de paso, por ejemplo, o ciertas festividades, suelen volver a separar los espacios entre los varones y las mujeres, incluso los grupos cuyos miembros son acusadamente individualistas por inoculación social. Seguimos, y lo sabemos, teniendo reglas diferenciales, algunas de las cuales estamos dispuestos a asumir, al menos de modo esporádico, aunque significativo. Pero también es cierto que nos hemos deshecho de un gran conglomerado anterior de ellas. Esto ha hecho a nuestra sociedad diferente de aquellas que la precedieron y diferente también de otras que no son contemporáneas, en las que esta disolución del modelo normativo antiguo no se haya producido. La nuestra es una sociedad que necesita ética precisamente porque su eticidad ha quebrado, así como ha cambiado su vehículo normativo primario, que no es ya la religión, sino la educación. Pero nuestra sociedad convive planetariamente con modelos distintos e incluye también en su interior grupos diferentes que quieren conservar sus propias características. Esto plantea bastantes problemas y abre el llamado debate del multiculturalismo. Las expectativas y demandas de unos y otros no son asintóticas, sino que existen aquí y ahora. Invocar simplemente la tolerancia no es ninguna panacea y plantea bastantes problemas prácticos. Desde luego, a una fuerte rama del pensamiento de la democracia, el feminismo se los plantea. Y pensemos que el feminismo, aunque sigue teniendo su núcleo principal de emergencia y propuesta en el progresismo, es de alguna manera un raso general y común del mundo en que vivimos. La democracia lo ha incorporado y los individuos, mal que bien, lo asumen. Al menos hasta cierto punto. Hasta este, notable, de que un varón o mujer de escasas convicciones feministas de nuestro modo de vida occidental casi con seguridad las tiene más asumidas que cualquier varón o mujer de los mundos que nos preceden o que nos son contemporáneos, por avanzadas que pudieran ser en sus planteamientos individuales las personas de esos otros registros. Es simple, es simple. Las libertades de las mujeres están asumidas, si bien con cierta dificultad en nuestro tejido social. Ya no son convicciones solamente, sino que son vida vivida. Preguntarse por las necesidades de la ética es otra manera de afirmar la condición de individuos de todos los actores morales con independencia de su sexo. Es una concominante del proceso abierto de libertad que la democracia asegura como molde político. Punto cuadro. Universalismo y feminismo. El feminismo es un universalismo de raíz ilustrada que ha dirimido siempre su agenda política con la ayuda de las declaraciones universales. Lo que nace como una polémica sobre la igualdad de los dos sexos, remitida exclusivamente a su igual capacidad y dignidad, se transforma en una lucha por los derechos individuales y políticos cuando estos son por primera vez enunciados. Ha funcionado por una lógica deductiva irrefutable, pero sus conquistas no se deben precisamente a la fuerza en sí misma de la lógica deductiva, sino a su sistemática puesta en ejercicio por medio de grupos de interés que tuvieron que afrontar un grave rechazo moral y social. Porque, en efecto, para la causa de la libertad de las mujeres, el frente de batalla han sido los moralistas, casi nunca las leyes explícitas, o el frente político, que sólo se activan cuando las posiciones consolidadas de electricidad se resquebrajan. Resumiendo, que me temo que en el campo político, y por mucho que Franklin introdujera esa expresión en la declaración de independencia, no hay casi nada auto-evidente. Evidencia es como llegamos a llamar a las innovaciones políticas cuando han alcanzado el consenso y las fuerzas suficientes. Por la propia naturaleza de las innovaciones que plantea, el feminismo tiene su nicho de acogida más asentado dentro de las tradiciones progresistas, pero cuando consolida agenda, atañe a todo el espectro político. El feminismo es, por descontado y por su raíz ilustrada, un universalismo y un adherente a la idea de derechos individuales. Por tales rasgos, resulta disolvente para la electricidad, y es más, ha contribuido como nadie a disolverla. Ha venido marcando una agenda en los últimos tres siglos que, a medida que se ha ido cumpliendo, ha sacado a las mujeres de la eticidad y ha convertido en opresión política lo que era sin más admitido anteriormente como buenas costumbres. Esto ha sucedido en el plano práctico, pero no quiero ocultar que en el sustrato teórico del feminismo, y en las argumentaciones que usa y ha tenido que usar para desmontar tramos completos de prácticas y valores, el feminismo se ha servido de fuentes muy próximas a las del multiculturalismo. Me refiero al relativismo cultural. Es un precedente del multiculturalismo que se presenta, esta vez en el panorama europeo, a mediados del siglo XX, y en parte se debe al propio desarrollo de la antropología como discurso experto. La idea de que todas las sociedades, incluidas aquellas que han alcanzado un alto desarrollo institucional y las que no han pasado de ser pequeños grupos tribales, son más o menos equivalentes, es el mismo núcleo del relativismo. Pero el relativismo, con independencia de ese exagerado acerto, ha sido extremadamente útil al feminismo. El relativismo permite, justamente, relativizar. Y cuando una situación, y fuerte como era la femenina, con leeticidad en todo su esplendor, se presenta como absoluta, sin contraejemplos e inmune a las argumentaciones, ha de ser desfondada. El relativismo y su compañero el comparativismo son y han sido una excelente ayuda. Contra la idea de que los rasgos que una cultura atribuye a lo femenino son naturales, basta con invocar a otra que los sitúe de otra manera. Y los ejemplos abundan. Y no menos servicio ha hecho al feminismo la antropología cultural, de sí fundada siempre en un cierto relativismo, cuando ha desmontado el mismo concepto de cosas que son como son por naturaleza. Nota 7. Por ejemplo, en los espléndidos trabajos de M. Douglas. Fin de nota. De hecho, una de las herramientas conceptuales que el feminismo utiliza a menudo, incluso con demasía, el concepto de género, tiene también este origen próximo. Digamos que en estos casos el relativismo ha presentado su faz más amable, pero desde luego posee otra bastante peor. Si se extrema, si todo vale lo mismo, cualquier principio moral o político queda abrogado. Normalmente, el feminismo ha usado la cara amable del relativismo, pero el multiculturalismo puede y suele usar la otra. Cada cosa es simplemente un rasgo de cultura, defendible en su contexto, de modo que igual da que en Occidente las mujeres elijan a sus parejas sin coerciones familiares que el que en otras culturas se venda a las esposas. Por ejemplo, y visto ello, el feminismo suele usar con cautela el relativismo y normalmente no lo ha llevado al extremo. Pero allí donde el debate de la multiculturalidad ha alcanzado mayor desarrollo, Estados Unidos y Canadá, se asiste también a la inclusión de la teoría feminista dentro de los estudios culturales o los estudios de género. Todos ellos están marcados, en efecto, por la impronta de cierto grado de relativismo cultural. Y cierto, encontraremos que esa cercanía produce algunos discursos académicos de feminismo multicultural, cuando menos complicados de asumir. Que también tiene sus respuestas dentro de su propia área cultural, todo hay que decirlo. Autoras como Young o Ferguson coquetean con el multiculturalismo y el feminismo diferencialista, y otras como Hawking o Benhabit mantienen posiciones más templadas o universalistas. De todos modos, el resultado es, de momento, variable. De ahí que otros autores, por ejemplo Bloom, identifiquen sin más los fines del feminismo y el multiculturalismo y los hagan, en compañía de otros, responsables de la decadencia cultural, moral y política de Occidente. Nota 8. Bloom habla de una escuela del resentimiento de la que hace formar parte al feminismo. Fin de nota. Del hecho de que todas las vindicaciones del progresismo se autoconciban como asintóticas, esto es, capaces de ser puestas todas vigentes a la vez en el horizonte utópico, no sé si que que tales vindicaciones sean realmente compatibles entre sí. En el horizonte utópico, cada progresista desea que se llegue a instaurar una sociedad igualitaria, participativa, pacífica, ecológica, libre y planificada. Pero en el aquí y el ahora, muchas de estas demandas o son incompatibles entre sí, o necesitan severos ajustes. La demanda de respetar la diferencia cultural, por ejemplo, nos puede llevar a pasar por la violación de demasiados derechos individuales duramente conseguidos en los dos últimos siglos. Son, sobre todo, los derechos individuales de las mujeres, aquellos cuyo estatuto es más vacilante. Y de los primeros, de los elementales e inalienables, no de los derivados. El derecho a la libertad puede ser interrumpido por varias prácticas matrimoniales o paternales de algunos grupos. El derecho a la integridad física pasa por los mismos avatares. Y otro tanto sucede con los derechos más recientes, pero no menos importantes como la salud, la educación, la libre circulación, etcétera. Cuando el feminismo ha afirmado que, pese a que en la declaración del 48 se hace expresa mención de la abolición de toda forma de discriminación, en función del sexo, las mujeres aún no tienen reconocidos la plenitud de sus derechos individuales, no se equivocan en absoluto. Lo prueban todas las cifras que no son conocidas. Y no hace falta para ello ni siquiera salirse de las sociedades occidentales, que son, hoy por hoy, aquellas en que la condición de las mujeres ha experimentado mejoras más sensibles. Con la familia, como principal mecanismo de encuadre de las mujeres, sometidas a una etnicidad diferencial en honor de la decencia grupal, aceptando y reproduciendo prácticas de minoramiento y exclusión, y todo ello avalado por las instancias religiosas y, en bastantes ocasiones, las políticas. La mayor parte de las mujeres del planeta simplemente no ha adquirido todavía el estatuto de individuos de pleno derecho. Punto 5. Ética y estética. Los signos, y especialmente los vestimentarios, puede que en el momento presente y en las sociedades occidentales no estén demasiado cargados, pero lo estuvieron hasta el pasado más reciente. El vestido ha sido jerárquico y genérico. Todavía yo tuve la oportunidad, si se puede hablar de ello en estos términos, de escuchar en los años 70 un sermón dominical en que se glosó la apropiación de los pantalones para la indumentaria femenina, que nosotros estábamos realizando, acudiendo al versículo de la Biblia que reza. No se vista el varón con ropas de mujer, ni la mujer con ropas de varón, porque esto es abominación a los ojos de Dios. Y eso me lleva al punto del porqué de aquellas modas. Desde los felices 20 del pasado siglo, la vestimenta femenina sufrió en Occidente transformaciones asombrosas. Estas no sólo correlataban con un nuevo estatuto, se daban en efecto a la vez, sino que mantendré, lo hacían explícito, sobre todo para aquellas que seguían las modas sin necesidad de seguir las ideas que les estaban dando aliento. Quiero decir que al lado de una rebelión ética, siempre se produce una rebelión estética, y que su orden no es mecánico. En los 20, al lado de la tendencia a la androginia, muy poco seguida, el vestido diferencial se mantuvo, pero el femenino comenzó a expresarse como libre. Muchas mujeres, que no habían expresado adhesión por la agenda del sufragismo, comenzaron entonces a introyectar sus nuevas posiciones por medio de la aceptación calurosa del nuevo vestido. Y no olvidemos que la moda es un fenómeno masivamente igualador. Y, por si poco fuera, tampoco cabe evitar que para muchas gentes que por posición social no están nunca en la órbita cercana de los grupos innovadores, la rebelión estética es su manera inconsciente de sumarse a unas causas que desconocen o incluso podrían rechazar. Si, por ejemplo, estudiamos la historia y progresión de las vindicaciones feministas en el último franquismo, podemos fijarnos en los grupos agitadores, su cantidad, su ubicación geográfica y política, sus miembros, sus nombres o sus coberturas legales. Pero si queremos saber la verdadera capacidad de penetración del nuevo trasfondo de ideas, no nos queda más remedio que acudir a los números masivos expresados por la moda. Bastantes mujeres de aquellas décadas no serán capaces de describir la situación legal y moral existente y tampoco recordarán haberse opuesto frontalmente a ella, pero guardarán memoria de su propia Bildung en la historia personal de sus leves rebeliones estéticas. Nota 9. Y afirmarán que fueron valerosas al ponerse pantalones, fumar en público, abandonar los cardados o no llevar medias. De mismo modo que las mujeres tras la primera guerra hacían alarde de cortarse el pelo, ir de manga corta, evitar el corsé o gastar zapato bajo. Yo siempre fui muy rompedora, es lo que suelen decir de sí mismas, utilizando un adjetivo que compromete a la ética y la estética por igual. Fin de nota. Es muy distinto portar un signo ética o estéticamente. Un signo se porta estéticamente cuando su anterior carga ética está desactivada. Desplegaré un poco de afirmación anterior de que el vestido ha sido jerárquico y genérico. En todas las culturas humanas, habidas varones y mujeres no se indistinguen, ni siquiera lo hacen en nuestra sociedad indiferenciada. Y de vez en cuando, en ocasiones especiales, el vestido jerárquico y genérico reaparece. La obligación de vestirse para ciertas ocasiones de relieve quiere decir vestirse adecuadamente, según el rango y el sexo de cada uno. Por lo general, las novias no se casan de pantalones. Y también, por lo común, los varones no se visten con prendas femeninas. El estándar usado siempre es el superior, el varonil. Los varones no se... Los varones no se han feminizado, sino que las mujeres han adquirido el derecho a llevar, sin esfuerzos morales, prendas antes masculinas. Placiers, americanas, pantalones, calzado, sombreros, corbatas, ejerdera. En las ocasiones especiales, el vestido genérico regresa. Cada sexo vuelve por sus fueros en los trajes de gala o la aportación de los antiguos trajes étnicos en sus fechas. Todo este cúmulo de innovación estética nos avisa de la innovación ética subyacente. Y, de la misma manera, nos advierte de que cuando el choque cultural se produce por un signo estético, lo que realmente ocurre es que tal signo no es meramente estético. Aquí hay comprometidos al menos dos niveles. Nuestras sociedades, a medida que desmontaban su eticidad heredada, han educido éticas que les sirvan de guía. Pero también, en la medida en que siguen siendo identitarias, han traducido a estética la carga ética de las identidades previas. O, en otras palabras, las identidades presentes en nuestras sociedades occidentales suelen ser identidades post-ilustradas. El feminismo puede convivir, y así lo hace perfectamente, con ese tipo de identidades, pero es del todo imposible que lo haga con identidades cuya carga de eticidad diferencial, en función del género, no haya sido desactivada por principios que supongan tanto la individualidad como el universalismo. Por ello, el feminismo, como parte fundamental de la teoría valorativa de la democracia, tiene abierto el debate del multiculturalismo, que no puede ser evitado y que arrastra cargas en profundidad. Europa no es, en principio, un lugar que carezca de un ius solis previo, y haya tenido que pactar principios reguladores universales con comunidades celosas de su propia identidad, como es el caso de los Estados Unidos. Como mucho, y en algunos estados solamente, comunidades que se declaran previas en la propia existencia del estado-nación han luchado por un cierto grado de autonomía política y vindicado identidades post-ilustradas. Pero en el pasado, y no precisamente de modo pacífico, en su mayor parte, los estados de la vieja Europa se libraron de sus propias comunidades distintas o disidentes por medio de asimilaciones forzosas, expulsiones e incluso genocidio. Europa, a excepción de su pluralidad de lenguas y sus estados del todo independientes, es relativamente homogénea, tanto étnica como religiosamente. La importación del debate de la multiculturalidad ha afectado sobre todo a las alas más progresistas del pensamiento político europeo, por un lado para dotar de legitimidad a las escasas autonomías políticas, y por otro para completar la idea primitiva de tolerancia religiosa con una tolerancia cultural que se enfoca hacia los todavía pequeños grupos de emigrantes. Algunas de las naciones europeas han sido, en el no tan lejano pasado, imperios. Los procesos de descolonización han llevado hacia las antiguas metrópolis soleadas de emigración que dependen para su homogeneidad con la población metropolitana del tipo colonial prevalente en el siglo colonizador. Así, la colonización española, que fue territorial y religiosa como la más temprana de ellas, y lo mismo en el caso de Portugal, recibe principalmente un reflujo migrante que es homogéneo cultural y religiosamente con la población peninsular, aunque no exista uniformidad racial. Los casos de Gran Bretaña y Holanda son distintos. Al haber sido su colonización, sobre todo comercial y como mucho administrativa, el reflujo contiene diferencias religiosas y culturales notables. Y este es el mismo caso de Francia, cuyo protectorado sobre el Magreb da ahora como resultado la presencia de un número considerable de emigrantes musulmanes. Los grupos asiáticos son numéricamente y de momento pocos significativos. Y este reflujo se está añadiendo en los últimos tiempos emigración ilegal africana y otra bastante fuerte de los antiguos países del este. Pero incluso contando, contados todos estos grupos, Europa dista bastante de ser un mosaico cultural, pero es probable que está abocada a convertirse en él. La combinación del atractivo que nuestra sociedad rica produce en las zonas deprimidas de África y América con la bajísima tasa de fecundidad de nuestro continente llevaría a cualquier lego a vislumbrar el horizonte a medio plazo. Lo que ahora se presenta como reflujo de los imperios coloniales se extenderá cada vez más y dará como resultado una sociedad europea tan diversa como pueda ser la estadounidense. De ahí que la ética, siempre ocupada por las cuestiones del horizonte, se afane en incorporar los términos del debate multicultural y realizar con ellos los los debidos ajustes. Pero no podemos esperar que encajen por sí solos. El feminismo se ve en el deber de recordar a la democracia el respeto a sus propios principios. No es la primera vez que se comporta como un compañero incómodo porque ha tenido que ganar largamente cada una de sus agendas. El feminismo es un universalismo, esto es, una ética y una colección de principios de acción política adherido a las ideas de universalidad y de simetría o equipolencia. Solo puede admitir diferencias asumibles, esto es, desprovistas de carga sexista, que contemplen el mínimo común denominador del respeto a los derechos humanos individuales. En resumen, siendo buena parte de la causa y fundamento de la ética, en tanto que la ética actual sustituye a la eticidad antigua, el feminismo no tiene ni debe tener una ética propia. Está más bien en la base de todas, pero tiene recursos de sobra para conocer cuándo una situación es injusta o una teoría contraviene a la justicia. Es el feminismo una magnífica medida de la realidad y vitalidad de la democracia.